For the road we have a middle of faces, one of places, one of faces Riding and running for the daily races, going nowhere, going nowhere Camino entre murmullos, que ocultan lo más profundo Me esconden de los injustos, me alejan de este mundo En un triste calendario, oculto dentro de un armario Hallarás el roto rosario, que me hizo ser temerario Cuando salí a diario, en las páginas de los diarios Como el caso extrañeó, el héroe fracasado Abatido en una hazaña, luchando con el alma He perdido la calma, más aún no la batalla Tal vez no lo recuerdes, o tal vez no te interese Pero la historia fue más dura, de lo que te parece Ha pasado un año, que aún todavía siento el daño Me parece tan extraño, recordarme allí tirado A donde me fui, no sé, por donde pude volver Algo me aferró a la vida, a pesar de tener una destruida Desvaneciéndome, mis fuerzas iban licuando No sabía ni el por qué, ni el dónde, ni el cuándo De pronto cerré los ojos, ya no veía rostro Solo dejé ya de pensar, como lo hacían todos Soñé sueños tan reales, pero lejos de la realidad Y en ella había tristeza, y llantos por demás Todos me hablaban como si, yo escuchase algo Pero estaba inmerso en un mundo, donde ya no era franco Volé por los profundos, para que esté mi ser Si me perdía en ellos, dejaría ya de crecer Así que me di vuelta, y vi el mundo real atrás Suspiré viendo la entrada, y me dije, hay que regresar A donde me fui, no sé, por donde pude volver Algo me aferró a la vida, a pesar de tener una destruida Después de regresar del más allá, mi sombra se volvió fría Hoy es mi arte carcelero en libertad Y mis líricas son el lenguaje de mi alma Sombra fría Mi alma es, sombra fría Mi alma es, sombra fría Mi alma es, sombra fría Mi alma es